Lente Regional, noticias y opinión. Los días y también los precios, por supuesto, serán subsidiados de acuerdo a las categorías. Hago parte del equipo de los docentes de las escuelas conversacionales de inglés, los cuales van dirigidos desde los niños de preescolar hasta el grado décimo y once. Estas escuelas están divididas según el grado de escolaridad, en las cuales reforzamos las cuatro habilidades de la lengua inglesa, reading, listening, speaking and writing. Y en este momento llevamos los procesos a través de las plataformas digitales con una metodología innovadora y didáctica. Estos procesos están liderados por tres docentes, la profe Karen, la profe Ditsy y quien les habla. Yo soy la docente instructora del curso de Artes Plásticas que ofrece nuestra caja de compensación con familiar, CONFACA. En él van a poder encontrar todos sus hijos, lo que es dibujo, pintura, manualidades en general, que les va a permitir desarrollar no solo la imaginación, sino la creatividad al realizar todos sus proyectos artísticos. Fuera de eso, con los niños más pequeños se trabaja mucho lo que es la motricidad fina, el desarrollo de la motricidad fina. La invitación es para todos ustedes que se animen a que hagan parte de este curso tan hermoso que se les está ofreciendo. Los invito a que hagamos parte de este hermoso espacio que se brinda para que nuestros hijos puedan avanzar en los procesos pedagógicos que se ofrecen en las instituciones educativas. Fortalecemos en el lenguaje, en las matemáticas, que fortalecemos en el lenguaje las cuatro habilidades comunicativas, que son hablar, leer, escuchar y escribir. En matemáticas avanzamos a través de forma didáctica con las cuatro operaciones y resolución de problemas. También utilizamos medios que nos permitan llegar a otras familias que están fuera de Florencia. Les quiero hacer la invitación para que se integren a las escuelas de formación de bailoterapia, en el cual nos sirve para contrarrestar el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros usuarios. Recuerde que un cuerpo que no se mueve, no se ejercita, un cuerpo que muere lentamente y el baile es la mejor terapia para el cuerpo. Recuerde que también puede ingresar a www.confaca.com o comunicarse al 436-6300 para que obtenga más información. Con la cámara de John Freddy Hernández, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.